Un bongo remonta a la rama, bordeando las barrancas de las árboles. Dos bogas lo hacen avanzar mediante una lenta y penosa maniobra de galeotes. Insensibles al tórrido sol, los broncíneos cuerpos furosos apenas cubiertos por unos murientos pantalones remancados a los muslos, alternativamente afíncan en el ritmo del cauce larga palanca, cuyos cabos superiores sujetan contra los duros cognetes de los robustos pectorales, y encolgados por el esfuerzo le dan impulso a la embarcación, pasándosela bajo los pies de proa a popa, con pausados pasos laboriosos, como si marcharan por ella. Y mientras uno viene en silencio jaleante sobre su pértiga, el otro vuelve al punto de partida reanimando la charla, intermitente como que entretiene la recia faena, o entonando tras un ruidoso respiro de alivio alguna intencionada copia que aline a los trabajos que pasan con gero, lenguas y lenguas de ruas remontadas, a fuerza de palancas, o colegantes atrechos de las ramas de la vegetación riverena. En la planeta gobierna el patrón, viejo baqueando de los ríos y caños de la llanura pureña, para ahorita que si no se va a hacer muy largo, no va a poder mandar. En la planeta gobierna el patrón, viejo baqueando de los ríos y caños de la llanura pureña, con la riesga y la horqueta de la espadilla, atento al riesgo de las chorreras que se forman por dentro, calameros que obstruyen el caos, vigilante al aguayo que denunciara la presencia de algún caimán en acecho. A bordo van los pasajeros, bajo la tordilla un joven a quien la contextura globosa, los misterios atléticos, las facciones enérgicas y expresivas, préstanle gallardía casi altanera. Su aspecto y su indumentaria denuncian al hombre de la ciudad, cuidadoso del buen parecer, como si en su espíritu combatieran dos sentimientos contrarios acerca de las cosas que lo rodean. A ratos, la reposada altivez de su rostro se anima con una expresión de entusiasmo, y le brilla la mirada de base que la contemplación del paisaje, en la contemplación del paisaje, pero enseguida cruza entre cero y la boca se le contrae en un gesto de desaliente. Su compañero de viaje es uno de esos hombres que anda, de facciones asiáticas, que hacen pensar en alguna semilla tarta caída en América, quién sabe cuándo ni cómo. Un tipo de razas inferiores, miren ustedes cómo habla gallego de razas inferiores con aquella comodidad. Un tipo de razas inferiores, crueles y sombrías, completamente diferentes del que los pobladores de la llanura, va tendido frente, fuera de la tortilla, sobre su cobija, y finge dormir, pero ni el patrón ni los palanqueros le pierden de vista. Un sol cegante de mediodía llanero se entellía en las aguas amarillas del Arauca, y sobre los árboles que mueran los márgenes. Por entre las ventanas, que en espacios rompen la continuidad de la vegetación, divízanse a la derecha las calcetas del cajón de la pula, pequeñas sabadas rodeadas de chaparrales y palmares, y a la izquierda, los bancos del vasto cajón de la lauca, praderas rendidas hasta el inicio, tendidas en el corazón. Sobre la abertura de muchos pasos, apenas negregan una que otra mancha de rato de la narra. Como vimos que en el profundo silencio resuelven todos esas claras ya, los pasos de los palanqueros con la actividad para el borde. Un buen vuelo, una embarcación, con mi torno, una embarcación de un gran tamaño, que en esa época, al menos no sé si todavía, surcaba en su río. A ratos, el patrón, el piloto, invoca un caracol, y arranca un sonido brome, un sonido brome, un sonido bromeo, que va a abrir el fondo de las nubes soberanías espontáneas. Y entonces se alza de mi abalimenta regreo, la desapacilla y ganadilla de la chinchera. Y o se escucha tras los recorros, el rumor de las precipitadas ambiglas de los caimanes que dormitan al sol, en las desiertas playas, dueños terribles del ancho muy solitario. El rumor de las balas de los peces, el caso de los peces, el caso de los peces.